De Ricardo Fábrega, Panamá Viejo He vivido soñando el recuerdo lejano De las piedras vetustas que hablan de erosidad Bajo la sombra de tus murallas Se redimió la sangre hispana Que con corsario se confundió Oh mis muros queridos Por los siglos guardados de tu lujo pasado Solo queda el dolor Panamá Viejo Ciudad destruida por crueles piratas Que un día soñaron con tus tesoros Tu mar tranquilo parece un espejo En donde se mira tu cielo bello Que tanto adoro Panamá Viejo Tus ruinas sagradas En noches calladas Murmuran frases como plegarias Y no muy lejos Entre tus palmas Me trae la brisa Suspiros leves Llenos de amor Tu mar tranquilo Tu mar tranquilo Suspiros leves Llenos de amor Llenos de amor Mi Con